Ya, con el nene no se rima, no lo hace ni uno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Si vio lo de Cataño ayer en Ibagué nada, ¿qué es eso? ¿Qué es lo de Cataño? ¿Qué es lo de Cataño? ¿Qué lo está diciendo tanta gente? ¿Me lo pueden explicar? Busca en YouTube En el previo del partido, un terreno de juego espectacular Aquí uno de los jugadores del partido, Daniel Cataño Y ver cómo soporta él, las críticas, que no debe pasar nunca Y ojo con la decisión que tome Wilma Roldán ¡Ay, gono! ¿Cómo le va a meter el calvazo? ¿Cómo soporta él, las críticas, que no debe pasar nunca? ¡Ay, parce! Y mira la cara de estúpido que tiene ese weón que le pegó Y esto que acaba de ocurrir, que no debe pasar nunca Y ojo con la decisión de Wilma Roldán Por la respuesta de Cataño ante la agresión En un clima que la verdad se venía hablando de él, William Desde toda la semana y con la llegada del deporte de Tolima También a su hotel a la ciudad de Ibagué, William Y por qué lo expulsaron ¿Por qué lo expulsaron? En Twitter está mejor A ver ¿Qué? Mira cómo le aplaudían a Zeman cuando salía ¡Qué p***, parce! ¡Uy, ma... ¡Uy, pa! ¡Qué tristeza, perros o no, weones! O sea, la gente sí es muy boba Este es el video que ustedes dicen que veamos Bueno, bueno, primero necesito que me expliquen Por qué le tienen rabia a Cataño Por qué le están gritando así ¿Qué hizo el man? También para saber por qué Era jugador del Tolima Es Tolima Y se comió un penal Par, si ustedes no han visto el fútbol, weón Como se ha vuelto de mierda O sea, vean lo que pasó hace tiempo Que mataron al jugador este del Atlético Nacional ¿Cómo es que se me olvidó el nombre, bro? Escobar, weón O sea, como mataron a Andrés Escobar, weón A lo bien Y así empiezan las broncas Pa, eso puede empezar así Una vez pueden... ¿Dónde se mantuvieron una navaja, qué? Y solo por un cambio de un equipo perro Eso también es el trabajo de ellos Ustedes tienen que entender que la lealtad De un jugador perro La puede mover la plata No todos, weón, son leales a su equipo Hay mucha gente que simplemente juega fútbol Por trabajo y no por amor Y eso lo tienen que entender también ¡Ay, parce! ¡Qué gonorrea! ¡Ay, parce! ¡Cogelo, gonorrea! ¡Cogé así, güey! ¡No! ¡Pero que es ese empujoncito tan mal! ¡No, la chimba! Así, weón, es un estúpido Eso era para que le hubiera dado una patada en los dientes Ni por el p***, bro Yo lo empujo y ahí lo prendo a patadas ¡Ja! Y me vale verga, bro El que está sano se deja sano Pues, la chimba De buena, de buena Dígame lo que me... Lo que les dé la gana O sea, que hubo un man que ni me conoce, weón Ni me empuje así Y ese, weón, con el porte que tiene Eso es una empujadita, ¿no? O sea, ma... Lo tenía que empujar y darle unos buenos guanabanazos El video de abajo Es el que le dio ...vocaciones de un lado y de... Muy buenas tardes a la opinión pública A... A... A la Policía Nacional y, pues A la hinchada del Deporte de Tolima Y a los hinchas que viajaron desde Bogotá A acompañar al equipo Los Millonarios Hoy, pues Me presento ante ustedes a pedir disculpas De pronto Me dejé llevar de las emociones Que se viven dentro de un estadio de fútbol Ay, no No, madre Emociones que no son correctas Porque no... Es, 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 es literalmente El típico que comenta J.H. Patrón Yo conocí a mi mamá por J.H. Estos son los que comentan Ya, jodiendo Ya, no, 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 no Es jodiendo, pues No lo tomen así No podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia Tenemos que llevar la fiesta al fútbol en paz Mucho estúpido, Patrón Un llamado pronto a la hinchada Tanto hinchada como jugadores De pronto a entender que las provocaciones De un lado y de una parte y de la otra parte Terminan de mala manera Y dañan lo que es un deporte En el que asisten niños De pronto personas mayores De pronto las consecuencias Porque siempre hay un dispositivo de seguridad Uy, par Yo creo que Un error mío, pues No podría parar un partido Más cuando la policía Es que un error mío, pa Eso no es un error, hueón Un error es cuando uno hace una cagada Pero no una vuelta de esas Puse que cometer Eso no fue un error Fueron muchos errores Él tomó la decisión de Metese Pasar la seguridad Entrar a la cancha Y pegarle un jugador Eso no es un error Eso es algo planeado Que él tuvo que haber pensado para hacer Él no va a tomar esa decisión de la nada O sea La policía nacional Pues estaba dispuesta A garantizar Todo el tema de seguridad Para que el partido se jugara Y pues esas son las consecuencias De los malos actos Parce Pues a ver El fútbol es un deporte Muy chimba, hueón Y algo que tiene el fútbol, hueón Es que une a todos los países Por ejemplo el mundial Parce Es hermoso Si era un mundial A mí nunca me había tocado Una experiencia de esas Y ver como hay gente de Inglaterra Gente de Francia Gente de todos los países Con diferentes camisas Viviendo el fútbol, hueón ¿Me entiendes? De una manera chimba Que el fútbol une a las personas Y es chimba, hueón Usted conoce personas Hasta otro equipo Y Ey, que chimba unicia así, brother ¿Me entiende? Y que en Colombia se ve algo así Pasó una falta de respeto Pues que mira esto, hueón Pues yo digo que sí Chimba, hueón Y todo Que tengan una pasión muy alta Por el fútbol Pero la gente tiene que entender Que el fútbol Es un negocio Ni el triple Y que los jugadores Muchas veces También quieren ganarse plata Y muchas veces La plata hace que hagan cosas No sé, bro Yo no sé Qué pensará la gente En ese momento 15 millones de pesos De multa ¿Y de dónde va a sacar 20 millones de pesos Ese hueón? A 200 mil cuotas No, pero es que Este man también Ey, pero que chimba Como lo agarró ¿No? Que chimba el pique Que metió ese man Ese gordo no aguanta un pique, bro Ese gordo es muy lenta Hasta con ventaja Salió corriendo Lo alcanzaron en un 2 por 3 Ay, apa Venga pa' acá, ve Venga pa' acá ¡Boom! No, pero que empuja Tan Y parce Ey, ¿Quién es este man? Los necesito contactar Ya mismo por Instagram Necesito que me cuente Por qué esa Cacorrada Bueno, la verdad Hay que entender también Que está en una cancha de fútbol Es un futbolista Sí, hay que entenderlo Hay que entenderlo Por ese lado Sí, sí, hay que entenderlo La vuelta hubiera sido en la calle No La situación hubiera sido en la calle No, no papi No, no se estuviera viviendo esto Ni siquiera la verdad Sí, quizás antes lo controló Antes lo controló Si le hubiera metido una patadita También ahí disimulaban los dientes Menos un diente Hubiera sido pasable ¿Me entiende? Menos un diente Bueno Está bien Lo bueno es que fue en cámaras Es capaz de que ese man Le mete una patada en la boca Le tumba tres dientes Y defienden al man Porque así es el mundo Pero el que está sano Se deja sano Si ese man coge Y lo prende a patadas en el piso Se lo ganó Se lo buscó Y ahí no hay nada que hacer Ahí no hay nada que hacer Pa' que hijo de p*** Se pone a hacer cosas A lo bien Y también le rompieron el vidrio De los buses a los millonarios Uy, no Él con el Tolima Falló para darle título a Nacional Y después de eso fue a Millonarios Pues bueno Situaciones De la vida Ya